Empezaremos por la Cueva de las Manos, ubicada en Santa Cruz, Argentina, dentro de Cañón de Río de Pinturas. Los antiguos plasmaron alrededor de 2.000 negativos de manos con estarcido o salpicado que datan de hace 9.300 años. Esta forma de arte y técnica la lograban mezclando extractos minerales, arcilla guetita y fluidos animales, sometidos al calor que otorgaba la coloración que va del ocre, violáceo y hasta el negro para generar lo que ahora llamamos arte rupestre, pero es creído, era un ritual grupal para ellos y por eso dejaron vestigios en esas piedras. Hagamos una técnica de arte rupestre, con estarcido o salpicado. Para ello necesitaremos un difusor de pintura, el cual hacían con huesos de ave. Pero no, no usaremos huesos de ave, ni tampoco esparciremos la pintura con la boca, como ellos lo hacían. Usaremos algo que tenemos en casa. Para sustituir los huesos de ave, usaremos bolígrafos comunes, que cortaremos con un cúter o navaja. También los puedes sustituir por un popote de bebidas, será más fácil de cortar. Un bolígrafo lo cortarás a la mitad y el otro lo usarás completo. Necesitamos un recipiente pequeño para diluir la pintura, en este caso es acrílica con agua. El tramo de bolígrafo que cortamos apenas debe rebasar el borde del recipiente y será nuestro conducto para estarcir la pintura. El tubo completo lo colocaremos en posición diagonal contraria y soplaremos y esa corriente de aire genera un vacío que hace subir la pintura y salpicar. El estar sido salpicado de la cueva de las manos, no sabemos por qué los pintaban. Lo que sí entendemos es un mensaje claro de propiedad, conciencia de existencia y un sentido de pertenencia a un espacio en particular por el cual transitaban. Esta arte y técnica la generaban recargando la mano sobre la superficie. Esta arcía no salpicaban pintura encima y alrededor hasta lograr la tonalidad que hiciera la diferencia al retirarla, creando una imagen negativa, o sea en blanco o vacío, visible a la superficie intervenida en color. En el arte y técnica de la estampa o impresión existen dos conceptos importantes. El positivo y el negativo, en donde la figura en negativo está vacía y en positivo está rellena. Este concepto de positivo o negativo sigue teniendo auge en los artistas actuales y entonces entendemos cómo este arte primitivo pasó a llamarse street art o arte urbano. Cobrando relevancia a este movimiento... Cobrando relevancia a este movimiento... ... ... ...